Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu mejor canal de tecnología, Mr. Amigo Tech. Y el día de hoy vamos a empezar con una aplicación que se llama Sound Tracking. Esta aplicación lo que te permite es agregar en tus redes sociales la canción que estés utilizando o agregándole un pensamiento, poniendo un columna, una imagen de fondo o simplemente mostrar en las redes sociales qué es lo que te gusta escuchar para que así la gente te vaya escuchando por Facebook o Twitter. Realmente la aplicación es muy buena, tiene una red social muy, muy, muy rápida de utilizar, lo mejor que es gratuita y hay para Android y para iOS. Pero el día de hoy lo vamos a ver para Android. Entramos a la aplicación. La aplicación como tal te crea lo que es, en este caso, un perfil. Yo he utilizado lo que son 29 pods. He creado 29 canciones que me gustan. Me siguen 13 personas y yo sigo a 13 y me siguen 3. Entonces vamos a entrar a donde dice reciente. Aquí les van a mostrar las canciones que yo he estado subiendo en Internet en este caso, hace 3 meses. Vamos a entrar en la canción. Si te dan cuenta, te muestra un entorno en el cual te dice cuál es la imagen, en este caso el artista. Al darle el más te da la opción de poder comprar la canción directamente o dándole play puedes escucharla para que el usuario sepa cuál es la canción que te gusta. Puedes darle like o le puedes dar en la esquina derecha, mandarla por Facebook, la puedes mandar por correo o por Twitter. En este caso vamos a regresar. También donde está la carita, donde está el mundito, donde están las personas en la izquierda. Te muestra todas las personas que van subiendo al día. Lo bueno de esto es que puedes escoger cualquiera de ellas y ver cuáles son las canciones que están de moda. A lo mejor alguna vez has escuchado la canción pero no sabes quién la cantó. Entonces puedes escuchar de esta manera. Me gusta mucho porque, por ejemplo, si yo estoy... Vamos a ver el símbolo de más. Tienes tres opciones. El de Music Search que lo que hace es buscar canciones en tu find. Music Aid que quiere decir que va a encontrar lo que es una canción que tú estás escuchando en la radio y si tienes internet puedes escucharla. Y la de No Playing que es la que tú estás escuchando en este momento la puedes crear. Vamos a ver Music Search. Vamos a ponerle en este caso... Héroes... Del silencio. 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 Déjenme decirles que he estado utilizando y es muy bueno el Android. No había tenido la oportunidad de utilizar un equipo con Android y la verdad está muy interesante. Aquí empieza a buscar en lo que es su base de datos. Por ejemplo, escogemos Avalanche. Te dice que te da la opción de Shane, te da una opción de fotografía por default o tú puedes poner cualquiera de las tuyas. Puedes poner una imagen tuya sin ningún problema. Vamos a darle la ubicación. También te permite y una descripción. En este caso ponemos prueba. Prueba. Le damos siguiente. En este caso ya quedó. Y al darle en Next lo que hace es crearte este entorno en el cual tú decides si quieres enviarlo por Twitter o por Facebook. Y creo que es una forma de estar al día. Si estás oyendo una canción quieres decirle a la gente cuál es el artista. Esa es una muy buena opción y darle la opción de postear. Entonces, realmente la aplicación es muy buena. Yo se las recomiendo mucho. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Puedes crearla gratuitamente. Directamente de Google Play. Y también la puedes ver desde el iOS a través de Android. Digo, a través de tu iTunes Store. Recuerda, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba mi Mac MX. Si llegamos a este video a mil likes. Prometo estar dándole lo que es aplicaciones gratuitas en un sorteo. Entonces, ayúdennos compartiendo este video. Dándole like para que sigamos creciendo. Recuerden que son aplicaciones de Android y son para ustedes. Recuerda, soy Mario. Soy mi Mac MX. En arroba. También en Facebook y en Twitter. En YouTube nos puedes seguir. Y recuerda que si no lo sabías. Ya lo sabes. Bye.